Nos encontramos ubicados en la calle Teodoro World, aquí en Puerto Viejo, donde los moradores de este sitio han llamado para, hacen un llamado más bien, para que estemos presentes sobre el trabajo que se está realizando el día de hoy acá en Puerto Viejo. Justamente en este sector se está llevando a cabo ya lo que es la colocación de carpeta asfáltica en esta calle en un contrato que se ha realizado en días anteriores. Pero ellos manifiestan que en el sector de esta calle hay dos lugares que presentan inconsistencia de pronto y puede existir a futuro un socavón. Escuchemos lo que nos manifiestan los habitantes de este sector para entender un poco mejor sobre el reclamo que están haciendo el día de hoy acá en Puerto Viejo. Nos están haciendo la calle, la calle que es muy gustoso, lo recibimos como ciudadanos, como personas de bien. Pero resulta que en la parte donde ustedes me imagino que iban a enfocar, esa parte está búfana, esa parte está por bajo un socavón, que eso sale agua. Ahora estamos reclamándole a la empresa Caicedo Villacil que por favor ese hueco nos hagan una, como parte de hormigón para que nos dejen asegurados, porque al momento es una calle transitada. Al momento que pasan los carros, los carros pesados, estos simbran, todos estos edificios simbran. Entonces eso no es justo que nos entreguen una obra que no estemos como ciudadanos conformes, porque pagamos impuestos y tenemos nuestros negocios. Entonces queremos que la persona, el fiscalizador está aquí, el fiscalizador está ahí, y estamos indicándole que por favor nos arreglen ese socavón. Un socavón y otro de otro vecino acá que está aquí. No estamos de acuerdo, tampoco queremos retrasar la obra ni nada de eso, pero eso que está ahí en invierno, en verano, bota agua y es un socavón. Es algo que no, no estamos de acuerdo la comunidad. Usted ve alrededor los edificios, esto simbra, y esto es una calle de primer orden, vean los buses. En estos momentos suben, pero cuando ya se arregle esta calle van a pasar, entonces esto vibra. Cuando los carros de transporte pasan, simbra. Entonces reclama eso porque está aquí en la casa, uno está comiendo y una cosa y... Entonces eso no es así. El que viene solamente que venga, sí, solamente que saquen ese pedazo y hagan nada más. Están enojados porque dicen que uno atrasa pueblo. No es así. Por ejemplo, reclamo que viene previo urbano, todo uno paga, todo uno. Por su parte, el fiscalizador de la obra también manifiesta que las posibilidades son mínimas de que esto pueda suceder. Escuchemos lo que nos manifestó. Puedo manifestar a ustedes de que aquí todo lo que se está haciendo es con mucha responsabilidad de parte de la institución. Nosotros estamos aquí para que la obra se cumpla de acuerdo a las especificaciones técnicas y a los diseños que fueron previstos por la misma institución. Hay un contrato firmado aquí que tiene un monto establecido y nosotros nos hemos ido más allá hasta donde nos permite la ley, que son los actos administrativos para poder garantizar el buen funcionamiento de la obra. Estamos garantizando que la obra va a quedar como fue concebida al principio. Entonces, en cualquier momento puede sufrir algún daño y la responsabilidad sobrecae, en este caso, sobre la persona que se enfiscaliza. Pero yo les he explicado a ellos, a los moradores, que estén tranquilos, que eso va a funcionar bien. Y en todo caso, si en algún momento esto llega a fallar, hay responsabilidades. Ustedes las conocen que nosotros estamos sujetos a ser controlados. En todo caso, estaremos vigilantes de que el trabajo de una u otra forma sea realizado, como lo ha manifestado el fiscalizador de la obra. Y también que no exista ningún tipo de afectaciones a futuro, como lo acaban de mencionar también los moradores de este sitio. Esta es la información que nosotros estamos entregando para ustedes, amigos televidentes, a través de nuestra programación. ¡Gracias! ¡Gracias!